Las pirañas Ya, cuéntame de las pirañas Las pirañas son caníboras Ya Que viven en Centroamérica y América del Sur Ya Las pirañas son ovaladas Muéstrame Acá las pirañas son ovaladas De caníboras Ya Las pirañas tienen 10 de afilado y son el tinto piraña Piraña negra, piraña roja, piraña y piraña boca de fuego ¿Y la piraña boca de fuego cómo es? El que tiene la boca roja Esa es la más peligrosa de todo el mundo Se pueden comer Si se juntan piraña boca de fuego Se pueden comer una mañana a una hora No te creo Sí, ¿verdad? Eso dijo mi mamá Ya, ¿qué más? Nada más Muéstrame un poco las fotos ¿Cuáles son las fotos? ¿Qué es lo que muestran esas fotos? Eso es No recuerdo ¿La piraña roja? La piraña, ¿qué dices? Roja Sí, sí Piraña Piraña Sí Piraña ¿Qué es lo que se puede ver ahí? Los dientes ¿Cómo son los dientes de las pirañas? Triángulo Ya, ok Muy bien Este es la piraña de boca de fuego ¿Esa es? Sí Ya Muy bien Despídete de tu público Chao 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 La piraña de boca de poño